¡Suscríbete y activa notificaciones! Les arreglé el filo al tejido Y acá... Les puse una mesa Le puse una cama Una mesa de graficos Un cofre Pero además hay un cofre de cosas Hay pasteles Un horno Aca yo le puse un rebrador no no voy a arreglar cosas creo que voy a usar lo que hay es cierto esto no es Voy a usar bloques de diamante con la regla de su piso Ahorita es molosa, ya no me llevo en la casa Aca Ahorita es molosa, con manzanas y todo eso Ahorita es molosa 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 Voy a dormir Aca me hago esto Ahorita es molosa 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 Lo que diámosis Ahorita es molosa Ahorita es molosa Terminé rompiendo la ceniza que ya planté. Uy, ya van creciendo éstos. Estos yo se los voy a plantar. Creo que éstos los plantaron y los saltearon. Oye, una vez terminado con todo, me voy a ver que otro cordillo puedo sembrar. Acá no. A cambio de esta manzana voy a poner madera. Por si también se romperon. No voy a poner tablones ahí. Como están los otros. Se hace esto. Me he olvidado poner... Ya que... Nada. Bueno. Creo que voy a tener que tener tierra. Acá. Me estoy rompiendo acá para poner... Lo... Para sembrar uno de estos. La tierra de campo. Así porque éstas están usadas. No están bien. Las otras están usadas. No están행adas. No están bien. Los cambios han hecho. No están bien. Acá hay otro, creo que no están en el sombre. ¡Vamos! ¡Vamos!